Voy a decir algo extremadamente polémico. Si no te gusta la sirenita de raza negra, no eres racista. Esto que hago decir no debería ser tan polémico de escuchar, pero al parecer recientemente lo es. Y en este vídeo te voy a dar un montón de argumentos de por qué, si no te gusta, no eres racista, ni mucho menos. Y exponiendo por completo a la gente que te llama a ti o a otros racista porque no te guste que haya convertido a Ariel, la sirenita, en negra. Hay argumentos de sobra para esto y hago este vídeo principalmente porque estoy un poquito harto de la gente intentando culpabilizar automáticamente a las personas que no se sienten de acuerdo con haber convertido a un personaje tan característico como la sirenita, de repente que sea de raza negra. Repasaremos todos los puntos uno por uno y voy a desmontar todos los argumentos más usados para que vosotros también los podáis usar en redes sociales y por supuesto sin recurrir a ningún tipo de racismo ni discriminación. Porque esa no es la idea. La idea solamente es mostrar nuestra opinión sin buscar ofender ni discriminar a nadie por razón de su color de piel lo cual sería absurdo. Quédate en el vídeo y te va a gustar todo lo que voy a decir. Pero antes de comenzar, si es la primera vez que estás en el canal o ya lo conocías pero no estabas suscrito, que sepas que ya no te puedes suscribir. No hay manera humana en la que puedas hacerlo, ¡está prohibido! Porque este club tan selecto de los veteranos que iban años suscritos al canal está cerrado. Los que habéis llegado nuevos ya no podéis entrar en este, nuestro selecto club. Así que lo siento, pero llegasteis muy tarde para formar parte de este exclusivo club de los veteranos. Y es que para que existan los ricos deben existir los pobres. No llegaron a tiempo para suscribirse. Bien, creo que todos ya sabéis perfectamente que han convertido a la sirenita en la sindigrita. Sentrémonos. Todos sabemos que esto se ha convertido en una batalla política cada vez más fuerte y es que anteriormente la gente no estaba tan metida en política pero ahora es una constante pelea entre progres y conservadores que constantemente se están pegando en redes sociales. Personalmente no estoy de parte ni de unos ni de otros, me considero que estoy totalmente en el medio. A veces estoy de acuerdo con algunas cosas y a veces no estoy de acuerdo con otras cosas. Por ejemplo, el vídeo que hice recientemente sobre el tema de la película de Buzz Lightyear que me pareció absurdo que la gente se ofendiera por la escena de un beso que duraba literalmente un segundo. Eran personajes nuevos que podían ser perfectamente chicas lesbianas no tienen ningún tipo de sentido. Sin embargo, en esto de la sirenita, intentar fingir que si no te gusta la sirenita es porque eres racista o porque eres discriminatorio me parece una falta de respeto para la inteligencia humana básica. Y es que desde hace un tiempo constantemente intentan meter a personajes de raza negra en papeles donde no deberían estar. No por una opinión mía personal, sino por un tema únicamente histórico. Y es que se supone que esta señora hace de Ana Bolena. No sé si lo sabéis, pero Ana Bolena fue una de las mujeres decapitadas de un rey de Inglaterra. Y obviamente era blanca. Tenemos más pruebas que de sobras y cuadros históricos de que Ana Bolena era blanca. Si vas a hacer una serie histórica basada en un personaje histórico intentándolo convertir en un personaje de raza negra es absurdo. Y para todo el mundo que se piense que esto es un photoshop, no lo es. Es una serie real que salió. Absolutamente ridículo. Luego tiene otras series como los Bridgerton, pero esta no me molesta tanto porque se podría considerar históricamente fantasiosa y que no representa ningún hecho histórico. Pero es innegable que en la época victoriana el tema del racismo está a la orden del día y los negros precisamente no tenían títulos nobiliarios de ser un conde precisamente. Ni había tanta gente negra dentro de la nobleza de la época victoriana de Reino Unido. En absoluto. Tal cosa no era real. Pero bueno, hasta cierto punto podemos decir Bueno, es un poquito más fantasioso los Bridgerton, tal vez. Que no, pero bueno, ya me entendéis. Uno de los argumentos principales de los feministas es que se dedican a decir Ariel no existe, no es blanca, no tiene el pelo rojo, las sirenas no son reales, la sirenita de Disney no es una idea original, el cuento de Hans Christian Andersen tampoco, es la adaptación de un mito y tu rechazo a Ariel Negra es la expresión de algo real. ¡TU RACISMO! Bueno, muchas acusaciones muy fuertes, sinceramente. Así que si os parece, vamos a empezar a destruir todos estos argumentos ridículos que no tienen ningún tipo de sentido. Primero de todo, Ariel no existe. No es verdad, sí que existe. Es un detergente bastante usado, espacio no patrocinado por Ariel. No, pero en serio, Ariel sí que existe. Es un personaje. Si vamos a hablar de en el mundo real, hombre, como persona real no existe. Es evidente. Pero esto es como decir, ¡Ah! Es que Iron Man no existe. Bueno, obviamente que Iron Man no existe. Al menos no como persona real. Pero Iron Man es un personaje que existe. Igual que Thor, que Hulk y que todos los demás personajes. No existen como personas reales, pero sí que existen como personajes. Con lo cual decir que Ariel no existe es una estupidez, ya que sí que existía ese personaje previamente. Y aquí es donde está el punto más importante de todo esto. Es normal que a ti no te guste que de repente un personaje que ya tenías reconcebido con cómo era, una chica pelirroja, de repente la cambien de raza. Y esto no tiene nada que ver con la raza en sí misma. Porque a todo el mundo le molesta cuando está viendo una serie y de repente, por alguna razón, cambia al personaje principal. De hecho, hasta ocurrió en Espartaco que el pobre actor de Espartaco se murió de un cáncer. Lo reemplazaron y a la mayoría de gente no le terminó de gustar. A mí me incluyo. Y no porque tuviera nada en contra del actor, porque no era malo. Es porque ya estaba acostumbrado al actor anterior y no me gustó el cambio. No me gustó que lo cambiasen, a pesar de que era por un motivo de fuerza mayor. Entonces, si a todo el mundo o a casi todo el mundo le molesta que de repente Ariel sea negra, es porque todo el mundo lleva desde que vio la película, desde su infancia, para la mayoría de nosotros, viendo a Ariel pelirroja. Y que de repente la quieran volver negra, porque sí, es absurdo. Que mucho ojo, que a ti te parece bien y a ti te gusta, al final del día estamos hablando de gustos personales. De cosas que a cada uno le puede gustar o no gustar. Lo que no es normal es que yo pueda respetarte a ti, que a ti te guste, que hayan cambiado la actriz por una actriz que sea de raza negra, aunque el personaje original no sea de raza negra. Pero lo que no se puede permitir es que si a mí no me gusta, dediques a decir que yo soy racista. No es que sea racista, es que me gustaba el personaje ya original. Y que de repente lo cambien a ser una chica de raza negra, me parece que de inclusión no tiene absolutamente nada. Porque tienes, por ejemplo, a diferentes princesas Disney, como por ejemplo Tiana, la de Tiana y el sapo, que podría haber hecho un live action de esa peli. Pero claro, esa no es tan conocida. Y también tenías a Kida, de Atlantis, que también es negra o mulata. Aquí no es una cuestión de razas. Aquí es una cuestión de que a la gente no le gusta que le cambien a un personaje tantísimo cuando ya lo tenían preconcebido de antes. Un buen ejemplo es, por ejemplo, esto. Que para meterse con la gente que no le gustaría ir blanca, ponen Ah, mira, es que estos eran indo-iraníes y resulta que son blancos. Bueno, que son blancos un poco discutible. Pero bueno, este que era antioamericano lo interpretó Johnny Depp y Johnny Depp es blanco. Esta que es asiática en realidad lo interpretó a una chica blanca. ¿Y que Ariel es blanca y ahora es afroamericana? ¡Ay, respeten el personaje! Aquí hay un problema muy simple y sin querer meterme con mi amiga porque, de nuevo, cada uno puede tener la opinión que quiera lo que pasa es que este meme no me parece. Le dije, los anteriores no eran figuras precisamente reconocibles ni en el cine ni en la mente del público general. Muy poca gente sabía de la original de cada una de estas cosas. La gente no tenía esos personajes preconcebidos. Pero Ariel es uno de los personajes más reconocidos de princesas Disney junto con, no sé, Cenicienta tal vez. Con Cenicienta y con Blancanieves. Ariel, ahí está. De las top 3 más conocidas. Es más, me atrevo a decir que Ariel es la favorita de todo el mundo. Y mientras estos personajes no eran reconocidos en el público, la serenita sí. Es normal que la gente se moleste porque el personaje ya estaba concebido en la mente de todos. Se pondrían igual si hicieran a Blade, que Blade es un personaje negro, o al maestro Miyagi, blanco. Pero es más, para justificar más este argumento, no sé si lo sabíais, pero originalmente en Marvel, Nick Fury originalmente era blanco y lo hicieron negro. ¿A quién le importó? ¡A nadie! De hecho, al parecer, estoy viendo que ha sido una película con el actor este del coche fantástico. Whatever, la cuestión es que a nadie le importó este cambio. ¿Por qué? Porque Nick Fury no era un personaje precisamente conocido hasta que lo interpretó este actor de aquí. Entonces, como la gente no tenía preconcebido a Nick Fury, pues para ellos Nick Fury era cualquier cosa. Que lo pusieran negro le importó a lo mejor a las personas que leían los cómics cuando era blanco. Pero al resto del público general nos importó una mierda. De hecho, yo no sabía que el tío era blanco anteriormente y me sigue importando una mierda. Porque para mí Nick Fury es este de aquí. Y si de repente lo volviese en blanco, pues probablemente no me gustaría. Pero sí, era blanco originalmente los cómics. ¿Y por qué no le importó que lo hicieran negro? Porque no lo concebían blanco. Volviendo a este punto de ridiculez infrahumana. Es decir, no es blanca, mentira, ya estaba preconcebido. El personaje sí que existe como tal, aunque no sea real, el personaje en sí mismo sí que es real. Y sí que es blanco. No tiene el pelo rojo. Falso, sí que lo tiene rojo. Todo el mundo sabe el personaje. Las sirenas no son reales. Gracias, Capitana Obvia. Todo el mundo lo sabía ya. Entonces podemos usar este argumento para justificar literalmente cualquier cosa, ¿no? Si hay una película que el guión es una mierda, te dicen ¡Ey, que la película no es real! ¡Ey, que podemos decir cualquier cosa! No, las películas están sujetas cada guión a una crítica. Y la crítica se hace en base al realismo y coherencia que tenga incluso dentro de la fantasía esa película. Por ejemplo, a mucha gente le encanta El Señor de los Anillos porque El Señor de los Anillos tiene una consistencia. Tiene una cierta coherencia que mantiene a lo largo de las tres películas. Sin embargo, a mucha gente no le gustó El Hobbit porque El Hobbit no sigue la misma buena consistencia que sigue El Señor de los Anillos. Imaginas que venga alguien a decir ¡Los Hobbits no son reales! ¡Ah, podemos ser líos! ¡Me quedamos! Pues no, esto no es un justificante para poder hacer cualquier cosa que te dé la gana. Es absurdo. Dice La sienita de Disney no es una idea original. Gracias, Capitana Obvia. ¿Y eso qué se supone que justifica? ¿En qué sentido? Si algo en todo caso justifica que Disney no tiene derechos sobre lo original, no sé. Y luego pasa al cuento de Hans Christian Andersen. ¿Qué es esto que vemos aquí? El cuento original es este del 1837 los cuales Disney les encanta agarrar cuentos antiguos para hacer su propia reversionada y básicamente era un cuento danés bastante conocido en una historia para niños. Yo no me he leído hasta literatura infantil sinceramente nunca me he interesado por ello pero repito es un escritor danés. En Dinamarca hace 200 años no es que precisamente estuvieran abundando la gente negra y al parecer la historia es exactamente igual o muy parecida a la versión de Disney al menos la primera cuando era pelirroja. En Dinamarca sí que hay mucha gente pelirroja no gente negra y menos aún en este siglo con lo cual es normal que Disney cuando interpretase este cuento pusiera a una Ariel pelirroja que digan es la adaptación de un mito pues muy bien como todo en esta vida ninguna historia es original de hecho los filósofos de la antigua Grecia ya lo decían todas las historias están inventadas ya esto es un reversionado de las historias anteriores pero es que esto no es una historia nueva y eso está el problema y eso es por lo que la gente no le gusta porque la gente ya tiene concebida la sirenita si hubieran hecho otra cosa totalmente diferente con otro nombre totalmente diferente entonces no habría pasado nada a nadie le importaría una mierda pero esto lo han hecho ¿para qué? es una pésima decisión creativa únicamente hecha con fines políticos para llamar racistas a cualquiera que no le guste esa decisión y con eso no estoy nada de acuerdo y con lo que tampoco estoy nada de acuerdo es con el victimismo tan increíble que se marca la actriz vais a flipar con esto quiero que veáis esto porque de verdad me parece un insulto para la gente que de verdad está sufriendo por problemas reales fijaos en esto porque de verdad yo no entiendo como la gente es capaz de aplaudir esto de verdad os lo digo miradlo y juzgáis vosotros mismos como básicamente todo el mundo hasta aquí no he dicho nada malo el hecho de que quieran cambiar Ariel por Ariel negra ya sabemos para lo que es a fin de cuentas todos estos estudios están en California y California es el estado más progresista el país más progresista del mundo que nos quieren meter su tontería política en cada película en cada serie en cada tontería que pueden la verdad me tiene profundamente harto porque no se dedican a crear buenas historias en vez de hacer historias mediocres con su basura política de por medio en fin esto no me lo creo sinceramente esta chica estará más que acostumbrada a hacer un millón de castings como todos los niños adolescentes y gente joven que son actrices o actores yo durante una época también cuando era niño hice bastantes castings porque yo hice teatro unos cuantos años y puede que el primer casting tal vez estuviera un poco nervioso pero cuando haces tantos 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 al final te empieza a dar igual es como todo en esta vida a más exposición tienes a algo a más te vuelves frío con ese algo y que intenta aquí decir ¡Ay, me estaba tan nerviosa! es un poco tipo me pudo un poquito a intentar a ver que sentamos empatía por ella pero sigo escuchando porque se pone peor la cosa ¿qué mierda es esta tío? lo está diciendo como si fuera la única actriz negra que lleva al cine del mundo colega lo estás diciendo como si no hubiera existido cientos de actrices negras hiper famosas antes que tú ¿pero qué estás diciendo? o sea, de verdad me parece absurdo incluso son cosas que son para niños de nuevo esto de la sirenita no es para niños igual que tampoco lo fue el remake de live action del rey león eso fue para la gente que ya conocía la película original que fueron a verlo si es verdad fueron algunos niños pero en general sobre todo para la gente adulta que le gustaba el rey león y quería volver a vivir de nuevo lo mismo que de pequeños ahora mismo los niños a día de hoy están interesados en otro tipo de narrativa distinta que no es la que era hace 20 años el mercado cambia y las películas también estos remakes no están dirigidos tanto a los niños como a los padres de esos niños que anteriormente eran niños pero que me cuelta este discursito de ay si esto es para que otras niñas negras vean que también me alcanzan a hacer cosas mágicas no se que es como que dices necesitas reventar el cine series televisión es más en Estados Unidos tienen un mes de la historia negra tienen un canal de televisión exclusivamente dedicado a gente negra donde salen series que por cierto tengo que hacer una review de una serie que es extremadamente racista contra los blancos es repulsivo no paran de hacer comentarios hiper mega racistas contra los blancos la serie se llama blackish malísima por cierto se dedican constantemente a victimizarse mientras hacen comentarios hiper racistas contra los blancos y eso nadie nunca lo ha cancelado lo cual me parece bastante absurdo la verdad en fin volviendo al tema no podemos decir precisamente que en Estados Unidos tienes una infra representación está claro que podemos hablar de que en los siglos pasados por supuesto que los negros vieron represión por supuesto que vieron muchísimo racismo ese no es el caso a día de hoy y donde se juega una medallita de ay mira que luchadora que soy cuando los luchadores en todo caso fueron la gente de siglos pasados que lucharon por su libertad no tú eres básicamente una privilegiada que se ha hecho millonaria o tal vez multimillonaria por hacer una película tío eres una privilegiada eres más privilegiada que yo mismo y te atreves a hablar de como no sé a vosotros pero a mí personalmente con este discursito me saltan todas las alarmas todas las alarmas de victimismo barato de complejo de heroína o sea que no lo eres o sea no has hecho nada nuevo estamos escuchando que mierda es esta tío se pone a llorar tío estás haciendo una película lo estás contando como si hubiera sido de la guerra tío es una película que te lo has pasado increíble coño se pasa increíble los rodajes de las películas ¿has visto los making of de muchas películas? se lo pasan increíble es súper divertido es súper gracioso ha ganado un montón de pasta se ha hecho súper famosa cuando ya antes no era nadie te estás dedicando a llorar te estás dedicando a llorar es que de verdad eh esto me parece puro victimismo de verdad os lo digo puro victimismo pero del terrible el que además es lloro pero es que mira que valiente soy pero lloro porque es que soy tan sensible pero aviso tiempo soy tan valiente has hecho una película tía es que de verdad me parece absurdo y es evidente que a todo el mundo le afectan las cosas de forma diferente cada uno reacciona de forma diferente ante cada acontecimiento malo pero es que nada de lo que le ha pasado a ella es malo nada o sea te ha tocado la lotería has pasado de ser una don nadie a ser millonaria ¿qué haces? ¿cómo puedes hablar de ay por qué tuve que me inserta ¿por qué no sé qué? no sé si opináis lo mismo que yo pero personalmente pienso que esto es puro victimismo barato de verdad no le veo ningún tipo de sentido al parecer no solo han cambiado a la propia Ariel sino que a las hermanas de Ariel que son estas que sinceramente ya ni me acordaba las han cambiado todas también por diferentes personajes de distintas razas y este se supone que es el padre de Ariel vale se supone que es Tritón y claro en parte no me molesta que cambien personajes que no me importan ¿no? porque es como ¿qué más da? no los tenía en mente no me importaban las hermanas de Ariel como para me importe un cambio ni siquiera me acordaba que tenía hermanas Ariel para que os hagáis una idea hace mucho tiempo que vi la película pero aquí sí que se plantea una cosa curiosa y es que estas son las hermanas ahora son estas las hermanas y este es Tritón eso significa que este tío es un pedazo de fucker que el padre tengan tantas razas de mujeres diferentes o porque es que las sirenas no existen porque la genética de los Tritones es muy variada y variopinta en fin que sí es fantasía y se puede justificar de cualquier manera pero el Tritón tiene muchas consortes tiene un harén ¿vale? hemos pasado de una peli cristiana a una peli musulmana en vez de tener una sola mujer ahora tiene un harén entero de mujeres un harén entero de sirenas son las que tiene diferentes hijas son todas medio hermanas por cierto fijaos literalmente han buscado la paleta de colores absoluta o sea van desde lo más blanco hasta lo más oscuro pasan por todos han pillado todas las razas posibles y así por haber parece una campaña de ropa o algo del estilo de verdad increíble y lo que os voy a decir a continuación realmente es muy 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 patético de parte de la película resulta que la bruja Úrsula en realidad fue inspirada por una drag queen muy famosa antes de morir que murió en el 98 llamada artísticamente Divine de estos artículos mucho antes de que intentaran hacer la sirenita negra y si querían hacer inclusión aquí realmente podría haber aprovechado para poner a una verdadera drag queen dentro del puesto de Úrsula que no lo hayan hecho me hace plantearme puede ser que no lo hayan hecho porque Úrsula es malvada y no quieran poner a nadie del colectivo dentro de un papel de malvada vete a saber capaz pero si querían oportunidades para hacer inclusión aquí tienen una oportunidad perfecta porque literalmente estaba inspirada originalmente en una drag queen llamada Divine pero no vamos a hacer la sirenita negra y si no te gusta es una fiesta estos eran unos memes buenos como que si supone que ahora Ariel es esta chica pronto Rapunzel será calva Pocahontas será albina Mulán será este señor de aquí y Ratotuil pues no sé será un perro la que estamos ¿no? pero un perro rubio no eh tiene que ser un perro negro si no opresión racismo perro uno probablemente habéis visto por todos lados este vídeo de niñas negras reaccionando a que Ariel sea negra y hacen reacciones de este tipo esa es Ariel es una chica negra llamadme raro pero el hecho de que esté niños gritando si es negra si 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 es como no se supone que estamos intentando normalizar el tema de las diferentes razas ver más allá de un simple color de piel porque de nuevo que alguien sea negro que alguien sea blanco que sea tino o lo que sea no hace que esa persona tenga nada en común contigo más allá que un simple factor genético es como si yo me emocionase porque hubiese gente con los ojos marrones no tiene ningún tipo de sentido incluso aunque fueseis mis malditos clones genéticos y fuésemos todos hermanos gemelos yo no me emocionaría porque un hermano gemelo mío que no conozco por supuesto porque si fuera un hermano sin otra cosa saliera en una película porque que más me da que un clon mío se haga una película no soy yo a fin de cuentas es un clon yo no sé como será esa persona puede ser de mi misma raza puede ser incluso parecido a mi pero por qué me tengo que emocionar por eso y por qué tenemos a todos estos niños poniéndose locos porque oh es negra si 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 es negra me parece la reacción más absurda del mundo es más si íbamos a niños blancos diciendo esto los escracharían lo veríamos horrible pero horrible ver a niños blancos diciendo si es blanca si es blanca porque que más da que sea la raza que sea es irrelevante en qué momento hemos normalizado esto para ver esto como algo entrañable a mi no me parece entrañable a mi me da bastante miedito la verdad me hace preguntarme clase de educación le están dando los padres a sus hijos en casa fijaos ella es como yo dice podemos decir que esa niña está siendo literalmente racista hay toda esta gente que dice es que todos los chinos son iguales es que todos los negros son iguales literalmente no se parece en nada a ti o sea no sé por qué dices es como yo porque no es como tú no se parece en nada a ti solo un poco en el color de piel ya está en fin no sé a vosotros pero a mi me parece que estos niños están verdaderamente adoctrinados políticamente por sus padres no entiendo esa efusividad por decir oh tira la misma roca que yo que clase de instinto de tribu es este yo nunca defendería a alguien blanco por el hecho de ser blanco ni lo apoyaría por el hecho de ser blanco igual que tampoco apoyaría a nadie por el hecho de ser negro ni lo atacaría por el hecho de ser negro pero porque estos niños sí que lo están haciendo a tan corta edad además me hace levantar unas cuantas cejas hasta que nos encontramos con una reacción más normal una madre que graba a su hija y fijaos lo que hace es normal que la niña diga esa no es porque ya tiene preconcebido la idea de Ariel como una chica pelirroja ¿es esto racista? ¿es racista que existan más princesas blancas que princesas negras? bueno de 11 princesas oficiales que tenemos aquí con color de piel realmente oscuro hay yana y pocajontas pero también tenemos a esta princesa que es india a esta princesa que es china y si quisieras podrías considerar a las pelirrojas también como diferentes porque la genética de un pelirrojo es bastante diferente a la genética de incluso una persona blanca que tiene la piel más sensible más susceptible y la genética es algo diferente prácticamente al mismo nivel de algo diferente que es con la gente de raza negra la diferencia de genética es muy poquita pero esa poquita pues también podemos decir que las pelirrojas lo son pero bueno no porque los pelirrojos tienen la piel muy blanca whatever esto es una guerra a ver quién es más oscuro que el otro yo estoy por volver en el racista ya como sea por lo menos tenemos a una, dos, tres y cuatro princesas que no son blancas teniendo en cuenta que la población de Estados Unidos negra son solo el 12% de la población total la representación dentro de las princesas Disney creo que está más que evidente tendría que ser aproximadamente una de cada diez y es más o menos lo que es una de cada diez la representación ya cumple con la representación correcta de la población de Estados Unidos ¿qué se supone que tenemos que hacerlo 50-50? el punto es muy sencillo ¿tú te crees que en Bollywood las películas de Bollywood van a hacer realmente esa inclusión? no existe esa tendencia en Bollywood en India sencillamente los actores son indios hay algún blanco sí hay algún negro sí pero en general son todos indios porque están grabados en la India y en la India la mayoría son indios y por lo cual en Bollywood la mayoría de películas salen actores indios lo mismo con el tipo de animación en este caso en Estados Unidos la representación existe y aquí está esta princesa que quieran convertir a una que ya existía como Ariel en de repente negra pues es normal que la gente le moleste y no puedes decirles que son unos racistas y fijaos en esta mierda es patético las personas blancas tenemos a referentes hasta en la sopa las personas blancas hemos crecido con el princesas blancas si no definitivamente 99% una nativa americana una china una negra y una india sí sí 99% vamos totalmente estadísticas sacadas del culo y Ariel ahora esté representada por una actriz negra da a las infancias negras una referente y una oportunidad de soñar con un cuento feliz de verdad se supone que me tiene que importar tu raza se supone que a los niños les tienen que importar su raza a más importancia sigamos dándole a las razas más vamos a seguir diferenciando y que los niños escojan basándose en la puñetera raza que clase de normalización de la raza es esta es absurdo simplemente patético no os basta con ver las reacciones de las niñas y niños negros no veis lo felices que se ven porque tenéis que ser racistas usan ese vídeo básicamente para ponerse moralista en plan de si estás en contra de sinita negra estás en contra de los niños es el más absoluto repulsivo moralismo barato para intentar hacerte ver como la mala persona si tienes una opinión diferente que es lo peor es una cuestión de gustos no es una cuestión de racismo es una cuestión meramente de gustos sin más racismo interiorizado la inclusión forzada no existe pero el racismo interiorizado sí esto es de verdad absolutamente épico seguimos discutiendo sobre si la sirenita es negra porque no es negra literalmente porque todos sabemos que ariel es pelirroja no nos gustaría tampoco que de repente blade fuese blanco no nos gustaría que el señor miyagi fuese blanco no nos gustaría tampoco que nick furia fuese blanco porque ya tenemos así conocidos a los personajes porque intentas mezclar cosas que no tienen nada que ver tío es que de verdad que rabia me da esta gente si no estás de acuerdo con ellos automáticamente eres lo peor del mundo y no tiene nada que ver yo jamás he discriminado a alguien por razón de su piel es estúpido no tiene ningún sentido pero que me intentes llamar así solo porque no me gusta el cambio es absurdo tío lógica menos 10 fue el que salió el trailer de live action los comentarios no pararon supuestamente sus argumentos para defender el racismo es que la actuación para defender el racismo que no hay ningún racismo aquí que racista que sos light uy de verdad que rabia esta tía de halibaili no está justificada porque el personaje de ariel es blanca y pelirroja y ella es negra pero cuando johnny depp protagonizó a un indio nativo americano emma stone a una chica hawaiana o ben affleck a un mexicano la cuestión es que esos personajes nadie los conocía y te puse al ejemplo de nick furia cuando era blanco y lo hicieron negro a nil le importó nada ¿por qué? porque la gente no lo tenía preconcebido no es lo mismo conocer a alguien nuevo que no conocías de nada a que de repente te cambien a una persona que ya conocías es así de sencillo tu argumento se cae por sí solo nadie se quejó que un blanco interprete un personaje racializado nadie se quejó de que a gente había un personaje nuevo por primera vez y nadie sabía quién era ese personaje nadie se quejó de eso por favor no es un escándalo y es que la industria cinematográfica y muchas otras han perpetuado el racismo por mucho tiempo los cánones de belleza se centraban en personas blancas, heterosexuales cisgéneros sin discapacidad bueno vamos a esta parte de aquí esto que me digas es sin discapacidades a ver es un instinto puramente animal ¿vale? que por mayoría la gente no busque el atractivo en personas que tienen problemas genéticos es decir estamos construidos de forma biológica estamos hechos de tal manera en la que buscamos a los compañeros con mejor genética posible alguien con una discapacidad no es normal que lo consideremos atractivo porque estamos construidos de esta manera si no pues probablemente todos tendríamos deformidades a día de hoy y habríamos escogido unos compañeros genéticos para reproducirnos terribles entonces esto está inscrito en nuestro propio ADN que los discriminemos en absoluto de hecho se sabe que desde la época de las cavernas los propios cavernícolas ayudaban a la gente que estaba herida o con discapacidades tenemos registros arqueológicos de como se dedicaban a arrastrarlos en sus rutas nómadas entonces sabemos que nuestra especie también cuida de las personas desfavorecidas pero no anda intentando reproducirse es decir buscar el atractivo en personas con problemas genéticos esto no es la industria del cine que lo ha hecho así no es que estamos hechos biológicamente de esa manera y es normal si no estaríamos vivos todos a día de hoy nuestra especie se habría extinguido ya hace mucho tiempo y totalmente normativas a él le gusta gente normal vale por lo que claro que tú pienses que el verdadero problema de que Hal interpreta a la sirenita una pequeña puntualización vamos a decir de verdad que esta chica de aquí no es una chica normativa vamos a decir de verdad que esta chica de aquí no es una chica privilegiada por mucho que tenga el color de piel más oscuro que otras personas esta es una chica joven sana totalmente normativa muchas personas la consideran guapa a mi no me lo parece pero no está un poco fea no mucho entonces esto es la definición de normativa la cuestión es que simplemente es negra vamos a considerar eso una discapacidad vamos a considerar que eso es una especie de minoría bueno será minoría en Estados Unidos pero en el resto del mundo la minoría es la raza blanca si tomas en cuenta los valores generales hay menos blancos que gente con color de piel un poquito más oscuro entonces en base a qué exactamente ella es discriminada a una minoría ridículo es porque esa inclusión forzada deja de lado que históricamente las minorías no han sido representadas en la industria del entretenimiento pues creen nuevos personajes que creen nuevos personajes y no agarren personajes ya creados para deformar nuestra conveniencia por puro politiqueo porque de nuevo esta tontería es lo mismo de siempre gente que nunca ha sido esclavizada culpando a gente que nunca ha esclavizado a nadie porque seguimos todavía recordando lo que pasó hace dos siglos en Estados Unidos de que la gente negra era esclava de la gente blanca esto me recuerda un poco a los políticos progres de Latinoamérica diciendo es que los españoles robaron el oro tío los españoles en los que por desgracia me incluyo no hemos robado ningún oro es gente que nunca ha tenido oro quejándose de gente que nunca le ha robado el oro y pidiendo que paguen por algo que nunca han hecho gente que nunca lo ha sufrido y lo mismo con esta gente de Estados Unidos gente que nunca ha sido esclavizada culpando a gente que nunca ha esclavizado es estúpido de verdad no tiene ningún tipo de sentido con esto no ganamos nada con esto nos segregamos cada vez más aumentamos el odio cada vez más en lugar de avanzar hacia algo correcto seguimos atascados en un pasado que nadie a día de hoy lo ha cometido es estúpido y cuando las llegamos a ver son en papeles ridiculizantes o estereotipados tan solo un 7 punto de verdad se supone que la princesa Tiana es estereotipante o ridiculizada si es una de las princesas Disney ridículo o Mulan se supone que Mulan está ridiculizada o Pocahontas yo no sé que dice esta tipa 103% de personajes en el cine son racializados y la única manera de tener más diversidad esas estadísticas no sé dónde se las ha sacado sinceramente eso de 7,3 creo que en cualquier tipo de películas a día de hoy puedes ver claramente que hay muchísima gente de razas diferentes que no son blancas ay dame patricio me compro Disney que por cierto las razas son invención humana las razas como tal no existen realmente hay factores genéticos que obviamente determina una cosa u otra es que hay gente que está entre varias razas y no puedes confirmar qué tipo de raza es concretamente porque no es más que una clasificación humana las razas no existen realmente a nivel genético no hay nada que te diga a ti ah eres esta raza o eres esta otra raza las únicas personas que se dedican a segregar y a diferenciar por razas son justamente estos mismos progres que intentan ser tan progresistas con el tema de las razas y también las razas no existen a nivel genético y la única manera de tener más diversidad y espacios donde las minorías también estén representadas es crear buenos personajes de otras razas y no modificarlos que ya están creados no se resuelve escribiendo nuevas historias sino contándolas y ya conocíamos de una manera diferente mmm pasándonos por el culo todo lo que la gente ya conocía enfadando a todo el mundo en el proceso creando más odio en el proceso gente que como que le metes eso en la boca lo que hacen es echarlo para afuera porque es un acto totalmente humano que si a ti te obligan a comerte algo termina desarrollando aversión contra eso por eso muchos niños son incapaces de comerse la comida que tienen que comer porque les obligan a comérsela y con lo cual no quieren comérsela y lo mismo ocurre con estas películas de mierda al final terminas generando odio contra esta industria estúpida odio contra la gente progresista que intentan dárselas de super morales y lo que hacen es insultarte y llamarte racista si no estás de acuerdo con que cambien un personaje ya creado claro si si lo suyo es cambiar historias sin ningún tipo de sentido claro que Tritón ha tenido un montón de esposas diferentes que Tritón tiene una hija de cada raza y que además se supone que tenemos que creer que mágicamente una chica negra puede ser pelirroja porque si la cienita por cierto tiene el pelo rojo ¿cuántas veces habéis visto una persona negra con el pelo rojo? o sea digo yo si ya y puestos a decir ah ahora es de raza negra por lo menos dejala con su pelo normal ¿no? ¿qué sentido tiene que la hagas de raza negra pero que le pongas el pelo rojo? que no puede tener el pelo rojo no hay negros con el pelo rojo eso son solo los pelirrojos de verdad es estúpido es que no tiene ningún tipo de sentido quieres cambiar la raza pero le pones un rasgo de una raza que no es la suya eso no se llamaba apropiación cultural o un rollo del estilo ridículo cine tiene una deuda histórica con las minorías hemos normalizado tanto los estereotipos ¿y el cine de Bollywood? ¿hay una deuda con las minorías blancas? porque en Bollywood prácticamente no hay blancos son todo indios entonces ¿tiene el cine de Bollywood una deuda con los blancos? no solo ocurre en Estados Unidos ¿por qué? porque California es el estado más progresista de Estados Unidos y el sitio más progre de todo el maldito mundo y crean estas religiones porque estas son religiones políticas que no se basan ninguna lógica ni ningún tipo para intentar hacerse sentir mal si no estás de acuerdo con ellos que cuando los personajes salen de ellos lo llamamos inclusión forzada y eso como ya lo dijimos es racismo nada oye según esta chica sois todos unos racistas que los sepáis como bien dice esta persona si Disney realmente hubiese querido hacer una inclusión de verdad que tuviera algún tipo de sentido podría haber usado a una de las amigas de Ariel haberle dado su propia historia y hacerla un nuevo personaje sin embargo prefieren usar el nombre de la sirenita ¿para qué? para crear pelea para crear discusión para que se cree un montón de pelea entre los progres y los no progres y mientras tanto todo el mundo que sea progre llamar a todos los demás si no te gusta la película del racista me recuerda cuando salió Black Panther que a mí no me gustó nada de esa película quien le gustaba la película automáticamente decían que es porque es un racista tío Black Panther no me gustó me pareció una mala película eso no tenía que ver con racismo me encantan algunas películas donde el protagonista es negro por ejemplo Men in Black de mis películas favoritas de hace tiempo yo no juzgo las razas en sí mismas juzgo la película en sí el guión y el sentido y el único que juzga las razas son los mismos que dicen que no hay que juzgarlas y el único que segregan por razón de razas son los mismos que hablan de que otros son racistas ellos sí que son racistas no se quéis convencer por progres ridículos que intentan convencer de sus ideologías estúpidas intentan llamaros de lo peor de lo peor por no estar de acuerdo con sus opiniones si a ti te gusta la sienita negra pues muy bien te aplaudo a mí no me gusta es una cuestión de gusto personal porque no hay nada de racismo aquí envuelto pero si tú dedicas a llamar a otras personas racistas por no estar de acuerdo con tu opinión subjetiva entonces tú tienes el problema y no los demás no olvides que no te puedes suscribir es totalmente prohibido así que ni siquiera lo intentes no intentes expulsarlo siquiera porque está totalmente prohibido este club está cerrado para los nuevos los privilegios que tenemos aquí dentro solo pueden disfrutar la gente que lleva tiempo y como siempre hasta mañana si negritas mías